Buenos días Pablo y a toda la teleaudiencia. ¿De qué vamos a hablar hoy Juan Carlos? Bueno, hoy vamos a presentar en exclusiva, en primicia para la teleaudiencia uruguaya, aquí en Desayunos, una fantástica investigación que han hecho científicos y profesionales de la salud en nuestro país respecto al efecto protector de la infusión más popular de los uruguayos, el mate y el cáncer de mama, sí, así como ustedes lo escuchan. Esta investigación fue presentada hace muy pocas semanas en congresos europeos, ha sido publicada en revistas científicas, pero tenemos al jefe de este equipo de profesionales compatriotas que es el doctor Álvaro Ronco, es nuestro invitado esta mañana, él es investigador, es epidemiólogo en cáncer fundamentalmente y la relación cáncer y nutrición. Doctor Álvaro Ronco, muy buenos días y felicitaciones por este trabajo. Muy buenos días Juan Carlos, muchas gracias y bueno, es un gusto como siempre compartir este tiempo en su programa. Y gracias por elegir Desayunos y Calidad de Vida para dar esta noticia. ¿En qué consiste Álvaro? Bueno, esto es a través de un estudio que tiene dos etapas, pero fundamentalmente la principal es que en 1500 mujeres en Uruguay... Ah, muchas, es muy importante. 1500 números redondos, que son parte casos de cáncer de mama y parte mujeres que no tienen cáncer de mama. En un estudio llamamos de tipo caso control, lo que encontramos es una asociación del consumo de mate de manera tal que a mayor consumo, menos riesgo. A mayor consumo, menos riesgo de contraer cáncer de mama. De desarrollar el cáncer de mama. Bien. Esto implica, ante todo, que comparado con las que no toman, que obviamente es una fracción minoritaria, estamos hablando de que en Uruguay, por las estimaciones, sería alrededor de 84% que toman mate. Entonces, se compara con las no tomadoras y a medida que el consumo aumenta, baja el riesgo y sobre todo es importante cuando estamos hablando de un litro o más por día. Ah, eso es bueno. La cantidad diaria es lo que marca la diferencia comparado con las no tomadoras. Un litro o más por día. Y si bien el consumo de la infusión es protector en forma genérica, hay una cosa muy importante entre varios hallazgos que el trabajo comunica. Es modesto en su protección cuando el consumo de frutas y verduras es bajo. Las que consumen poca verdura y fruta, y que por extensión vamos a pensar de que fueran los antioxidantes de la dieta los que destaquen. Sí. Trabajo que, digamos, viene a continuación y que todavía no está publicado, ya está aceptado, pero que confirma esto. ¿Cuál es la situación ideal? La que marca que es realmente muy protectora el consumo de mate para aquellas mujeres que tienen un buen, alto consumo de verduras y frutas. Bien importante. Y casi cero alcohol también, ¿no? Sí. La protección se diluye mucho. Se diluye. Sí. Prácticamente es como que podemos decir que no ejerce una verdadera protección. Hay componentes de lo que es el consumo de alcohol que le juegan en contra a lo que aporta el mate. Entonces, se destaca la protección en las no tomaduras de alcohol. Álvaro, ¿y por qué tiene más efecto en las mujeres postmenopáusicas? El intento de explicación tiene dos puntas. Uno, que puede tener un efecto de tipo hormonal, que estamos estudiando. Y el otro, que ya está confirmado, es el hecho de que el nivel de antioxidantes que aporta el propio mate, y que seguramente está sumado a los antioxidantes de las frutas y verduras. Y cuando hablo de antioxidantes, hablo de componentes que pueden estar en los tomates, en las verduras como pueden ser el brócoli, el coliflor, los rabanitos, también en las frutas cítricas. Los antioxidantes son elementos muy protectores. Quiere decir que necesitan mucho tiempo, Juan Carlos, años, para ejercer su rol protector. Perfecto. Álvaro, ya presentaste esta fantástica investigación. Tengo entendido que en el Congreso Europeo de Amsterdam. Sí, un Congreso Europeo de Cáncer de Mama, el décimo. Sí, sí. Y bueno, el producto de ese trabajo es presentado, o sea, se publica automáticamente en una revista. Pero nosotros desarrollamos un trabajo con más población, porque el del Congreso era de 300 y pocas pacientes, provenientes del mutualismo. Le agregamos, para conformar una muestra mucho más grande, de casi 1.500 mujeres, unas bases de datos de pacientes de hospital público. Es decir que la muestra es a su manera representativa de población general. Y ha tenido otras publicaciones, ha tenido una gran repercusión. Ha tenido buena repercusión y nos ha dado la posibilidad de que el trabajo original deriva en lo que es un nuevo trabajo que ha sido aceptado hace poquitos días, donde confirmamos, en base a lo que es el análisis de 15 antioxidantes de la dieta calculados, confirmamos que el mate es protector siempre, pero es más modesto, con bajos niveles de antioxidantes, y es muy protector, con altos niveles de antioxidantes. Bueno, una noticia realmente excepcional. De las buenas noticias, el efecto protector del mate. Es importante infinidad de preguntas de ustedes, obviamente, mujeres, naturalmente. Vamos con la primera. Ya está en pantalla, doctor. Tengo antecedentes en la familia de cáncer de mama. Siempre me preocupó el tema. ¿De cuánto mate a la semana estamos hablando? Dos o tres veces por semana. Marta, te lo pregunta, doctor. Bueno, le decimos a Marta que el consumo está estudiado en lo que sería diario. De manera que, cuando hablamos de un litro o más por día, no estamos hablando de una frecuencia semanal. Lo puede hacer a gusto y mantener una costumbre. La idea sería que, globalmente, el consumo por semana supere los siete litros. Eso es lo más práctico. Segunda consulta, entonces, para el doctor Álvaro Ronco. Ya la tenemos en pantalla. No es tanto con respecto al mate, pero sí con respecto a la prevención. Mi padre falleció de cáncer, te preguntan. Y no llegamos a tiempo a cambiarle la alimentación. Pero desde hace un año que tenemos una dieta alcalina como prevención de cáncer y enfermedades. Te consulta Juan Álvaro. Bueno, Juan, le decimos que la orientación, por lo menos como está planteado aquí, es correcta. Pero hay que conocer detalles. Hablar de una dieta alcalina no es guiarse, como aparece en algún video en YouTube, donde tome jugo de limón y consuma bicarbonato de sodio. Eso realmente es una estrategia demasiado barata en todo sentido. La dieta alcalina lo que cambia es, no el pH no es el nivel de acidez o alcalinidad de toda la sangre, sino que hay tejidos sensibles, hay células sensibles. Normalmente el hueso es un tipo de tejido sensible a la alcalinidad o acidez. Las células tumorales tienen sensibilidad a ese cambio que la dieta alcalina le da. Y sufren porque les dificulta más reproducirse y migrar. Así que, como estrategia básica, sin conocer detalles, la dieta alcalina que se consigue con mucha fruta cítrica, mucha fruta y unos cuantos vegetales, eso está muy bien orientado. Perfecto, vamos con la última consulta para el doctor Álvaro Ronco esta mañana. Entonces, ya la tenemos en pantalla. Mi señora lo padeció, obviamente estamos hablando del cáncer de mama, y tenemos miedo que vuelva. ¿Qué otros alimentos? Eso hay que importante. Esto nos da para otro programa, Álvaro. ¿Qué otros alimentos actúan como protección frente a la enfermedad? Marcelo. Álvaro. Bueno, le decimos a Marcelo que la protección global está dada por alimentos que en general provienen de las plantas. Hablamos de frutas y verduras que tienen dos capacidades a destacar, antioxidantes y antiinflamatorios. Y eso va de la mano de su capacidad anticancerígena. Algunos elementos animales, como el caso del aceite de pescado, por su tenor de omega 3, por ejemplo, es de mucha utilidad. Pero básicamente está concentrado en eso. Es decir, apuntan a varias líneas de protección y hay que sumar, no hay que jugarse a uno solo pensando en que ese es el que tiene todas las de ganar. La dieta es buena o mala en un sentido de asociación. Perfecto. Álvaro, vamos a seguir, obviamente, te vamos a tener a ti y a tu equipo. Te reitero las felicitaciones. Muchas gracias. A ti y a todo el elenco de profesionales que sé que fue muy importante que realizaron esta investigación que realmente debe llevar una enorme satisfacción a todas las mujeres de nuestro país. Y si esto a medida que repercuta en el mundo, bueno, ya lo presentaste en Europa, va a ir creciendo. Felicitaciones, Álvaro. Muchas gracias. Yo quiero redondear, vinculado a lo que decíamos recién, con este tema. El mate tiene estudiados en los últimos años un tenor importante de antioxidantes. Claro. Ese tenor de antioxidantes es el que supuestamente bloquea la acción de sus propios cancerígenos. Claro. Y los antioxidantes de la dieta son los que ayudan a potenciar eso. Por eso es que logran estos efectos de anular o de bloquear los propios elementos que son reconocidos, que existen, que son cancerígenos. Muchos antioxidantes, entonces, en nuestra dieta diaria. Muchas gracias, doctor Álvaro Ronco. Con mucho gusto. Para SAO, SAO y SAO.